¡Hola! Soy yo Cris y Polita y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Como ya pudieron observar en el título, el día de hoy se nos viene nuevamente un video de cuidado facial. El día de hoy nuevamente vamos a experimentar con huevitos. Y para esta ocasión lo que vamos a utilizar va a ser un huevito, solo la yema. Solo vamos a utilizar la yema del huevo. Anteriormente hice un video donde utilicé la clara de huevo. En esta ocasión solo vamos a utilizar la yema. Y vamos a utilizar papel higiénico o también puede ser nova. Nova, sí, no sé cómo le dicen, pero nova, le digo nova. Y también vamos a utilizar una brocha, sí. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser separar la yema de la clara porque vamos a utilizar solo la yema. Listo. Acá separé ya la yema. Me costó un poquito, pero es lo que hay. Así que ahora vamos a batir un poquito la yema para que sea como una mezcla así media rara. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a despejarnos la carita con nuestro guillo. Listo. Y nos vamos a lavar la cara con agua tibia. Sí, vamos a lavarnos con agua tibia porque eso permitirá, al igual que la vez anterior, que la limpieza sea más profunda, por así decirlo. Así que vamos a enjuagarnos. Listo. Ya me enjuagué la cara, me la lavé, más que nada. Es como una limpieza, así como creo que era la cosa. Así que ahora vamos a proceder a comenzar el tema de la mascarilla. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá está el huevo, acá está el papel y aquí está la brocha. Sí, vamos a utilizar una brocha nuevamente. Y lo que vamos a hacer es colocarnos el papel, muy grande creo yo, pero lo podemos partir yo. Ya, pero nos vamos a colocar el papel en una parte de nuestra cara, así. Y encima vamos a colocar el huevo. Sí, yo creo que esta mascarilla consiste, porque lo leí pero vi muy poca información. Soy muy floja para leer a veces. Es la típica mascarilla como para sacar las impurezas, así como tirando el papelito. Y salen los puntos negros o la espinilla o todas esas impurezas que uno no quiere tener en la cara. Así que vamos a hacer eso, ya. Partí el papelito y voy a comenzar por la nariz. Voy a comenzar por la nariz, que es como la parte que más me sale impureza, granos, punto negro y acá. Pero yo creo que vamos a experimentar con toda la cara, ¿sí? Con toda. Como por ejemplo acá, ¿ya? Y vamos a comenzar ahora sí. Ahí se pegó de una parte, cuesta. Listo, ya me puse la primera. Voy a tratar de ponérmela en toda la cara. Me costó, porque cuesta que se adhiera un poco el papel. La idea ahora es que se seque, yo creo que unos 15, 20 minutos. O quizás varíe de cuánto se demore en endurecerse. Porque la idea es que se endurezca. Así que voy a ponerme toda la cara. Y después vamos a esperar los 15 o 20 minutos o incluso más. Listo, ya me coloqué en casi toda la cara. En casi. Me costó mucho. Así que ahora vamos a dejar que se seque durante unos minutos. Y cuando ya esté seco, vamos a ver qué pasa. Si es que se saca así o si solo se enjuaga la cara. Pero yo creo que es de esos. Así como que se saca. Así que nos vemos en unos minutitos más. Una hora después. Listo. Ha pasado como unos 15, 20 minutos o incluso más. Ya está súper seco. De hecho, por eso me demoré más. Porque traté de que quedara muy seco. Y está listo para sacar. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a sacar el de la frente primero. No, se ve que está aquí impureza. Así que vamos a sacar el otro. Uy, no duele. Debo decir que no duele. Ahí me saqué todo lo que es papel. Me quedaron restos de huevos. Pero ahora me lo voy a enjuagar con agua tibia. Yo creo. No tan tibia, sí. Para que el calor no vuelva a abrir los poros. Pero ahora me voy a enjuagar la cara. Y me la voy a tratar de dejar lo más limpia posible. Listo. Ya me enjuague la cara. Debo decir que sí. Es rica la mascarilla. Al igual que la otra mascarilla. La de clara de huevo. La cara te queda muy tiesa. Yo pensé que iba a doler al momento de sacarme los papeles. Y esas cosas. Todo eso. Pero no duele. La cara la siento suave. Pero sí. Pues yo creo que. Para que resulte. Tiene que ser constante. Pero debo decir que me gustó. Sí. Me gustó. Al igual que la otra mascarilla. También una mascarilla experimental. Es primera vez que la uso. Así que debo decir que me gustó. Sí. Bueno. Si ustedes han probado esta mascarilla. Igual déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Como solo resultado. O de que otra forma lo hacen. Para que sea más efectiva. Y si tienen recomendaciones para otras mascarillas caseras. Faciales. Me lo dejan aquí abajito en los comentarios. Para así ir experimentando. Y ir añadiendo nuevas rutinas de cuidado facial. A mi rutina. Ay. Así que eso. Espero que les haya gustado el videito. Si es así. No olvides dar like. Suscribirte. Activa la campanita. Compartirlo con tus amigos. Y dejar tus sugerencias para futuros videos. Sí. No olvides visitar mi lista de reproducción. Que ahí está todo ordenadito. Y ahí se pueden dar una idea. Más o menos de lo que subo. Y así pueden sugerirme videitos. Que les gustaría ver. Sí. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. Trato de usar Facebook. Twitter. Instagram. Pero el que uso más es. Instagram. Sí. Ahí trato de. Siempre a mantenerlos informaditos. Eso. Espero que les haya gustado el videito. Nos vemos en un próximo videito. Y lo más importante. Cuídate mucho. Quédate en la casita. Y si sales usa mascarilla. Y todo lo necesario para que estés sanito. Se despide Crisipolita. Y nos vemos en un próximo videito. Adiós.